¿Qué es la comunicación? Bueno, 4F nace en la necesidad que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela en su tercer congreso. El presidente decide la conformación de la vicepresidencia de la dictación propaganda y comunicación y decide la necesidad que es histórica, que es básica de cualquier partido de tener un órgano de difusión que muestre las ideas, que muestre los análisis ideológicos, que muestre los análisis de las coyunturas de lo que está sucediendo a través de un órgano de difusión. Y así nace 4F con una instrucción del presidente Nicolás Maduro y del actual ministro Ernesto Villegas Poljar. Hace exactamente dos añitos. Hoy cumplen dos años. Dos añitos está cumpliendo hoy el niño. Hay una plataforma comunicacional que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Para este segundo aniversario, ¿qué sorpresa nos trae el 4F? Trae muchísimas sorpresas. Nos hemos fajado este año para adaptarnos a las plataformas digitales. Era una promesa que le habíamos hecho al presidente cuando nació el periódico en el complejo Alfredo Maneiro, que bueno, que 4F se iba a transformar en una multiplataforma, en un multimedia. Y es necesario porque, y lo decía el propio presidente, el 60% del pueblo venezolano se está informando y entreteniendo a través de las plataformas digitales. Es un número extraordinario. Es una transformación, una revolución comunicacional. ¿Ya la gente no lee los impresos o tiene su público? Sí, lo sigue leyendo. Sí, lo sigue leyendo. Y de hecho, 4F seguirá saliendo en la versión impresa. Pero también va a dar un salto cualitativo a lo digital. Y en ese sentido, bueno, vamos a estar a partir de esta tarde, primero invitamos a todo el pueblo venezolano a que participe en el aniversario del periódico, en el complejo Alfredo Maneiro, en Catia, en los Flores de Catia. Eso es el día de hoy. El día de hoy, a partir de las 2 de la tarde. Y en ese acto, en ese evento, en donde van a estar las brigadas de APC del partido, donde van a estar los equipos de distribución, los pregoneros y las pregoneras, los equipos de trabajo del 4F, que es un grupo extraordinario. Sin ellos fue imposible todo esto. El equipo de reacción, de diagramación, de transporte. Y todo el equipo que se ha venido conformando en varias partes del país para esta etapa digital. Porque hemos construido un proyecto colaborativo. No es nada más un equipo central, el 4F, sino un proyecto colaborativo donde están involucrados equipos de Falcón, por ejemplo, Chavistas para lo que salga, que son extraordinarios productores audiovisuales. Los compañeros de la guerrilla Maizante Marino. Se sumaron. Se suman a todo este proyecto. Los compañeros de la juventud del partido en varias partes del país. Están los compañeros del colectivo Bolívar Sandino y Martí en el estado Vargas, TV Petar en Miranda. Y todos ellos han como puesto para la vaca. Para lograr un proyecto que es reconocido por sus profundos análisis de formación en diversos temas, ¿correcto? Así es, así es. Hemos logrado consolidar un equipo de analistas, de redactores, que está pendiente de la cotidianidad permanentemente. Y lo refleja en sus análisis y lo difundimos por diversas plataformas. Pero, ¿con qué vamos? Que me estaba preguntando. Sí, cuéntanos con qué vamos para adaptándonos a estos nuevos tiempos. 4F va a ser el primer periódico de la revolución que va a tener una aplicación Android. ¿Cómo es eso? Explícale a las personas que están en casa. Android del teléfono. Del teléfono. ¿Conecto? Usted sabe que en su teléfono tiene una cuestión que se llama Play Store. Ajá. Usted se mete ahí, pone 4F. Ojo, eso va a partir de esta tarde. No lo haga todavía. Ok. No lo haga todavía. Ya yo le iba a hacer de mi teléfono a las 4 de la tarde. Vamos a esperar el lanzamiento en el acto de todas estas plataformas. ¿Y qué me voy a encontrar en esa aplicación? Ahí se va a encontrar una cantidad de cosas extraordinarias. Por ejemplo, ¿dónde conseguir el periódico? Ok. La distribución. El impreso. ¿Dónde conseguir el periódico a nivel nacional? Que esa es otra buena noticia. Retomamos nuestra distribución nacional. Habíamos tenido un pequeño repliegue este año en la distribución del impreso. Y bueno, a partir del día de hoy, ya el periódico va a salir todos los viernes. Ok. El periódico va a salir... ¿Y semanario? Semanario. El periódico va a salir todos los viernes y lo va a poder conseguir por diversos espacios en el territorio nacional. Los 23 estados más caracas van a disfrutar del impreso, pero también a través de esta aplicación van a poder leer el periódico, van a poder georreferenciar en qué lugares se encuentran. Por ejemplo, en las librerías del sur de todos los estados va a estar 4F. Vamos a hablar un poco de comunicación. Este fin de semana salió la campaña Corazón Indestructible, con el fin de movilizar y ver la parte comunicacional de nuestro país. Campaña que fue exitosa porque desde la persona que estaba en su casa empezó a comunicar desde las paredes, los celulares, todas las vías de comunicación. ¿Es necesario cambiar la manera de comunicar en nuestro país? Sí. En lugar a dudas hay que dar un salto hacia las plataformas digitales, lo que no significa que no... El presidente lo ha entendido con Mariana Claridad, que por cierto, feliz cumpleaños, señor presidente. 54. Celebramos con Nicolás, decimos nosotros en 4F. Celebramos con Nicolás porque estamos cumpliendo años en 4F y está cumpliendo años el presidente. Él lo ha entendido con Mariana Claridad y es medios, redes y paredes. En comunicación todos los espacios son importantes y la revolución tiene que cubrirlos todos. Ahora, aquí hay que hacer un esfuerzo y un salto por incorporarnos en las tecnologías digitales, sin lugar a dudas. Hay que transformar incluso muchos patrones estéticos, hay que transformar muchas formas de hacer la comunicación para inmiscuirse en este mundo que es un mundo amplísimo, un mundo incluso con mucha ciencia, un mundo en el que hay que estudiar, un mundo en el que hay que meterse en una serie de ecuaciones en el que nosotros lo hemos estado haciendo este año y por eso es que nos estamos dando este salto cualitativo hacia la plataforma digital. Viene una web TV, 4F va a tener una... Para informarse, para que la gente esté... Así es, así es. ...activada en lo que dice Pedro. Diversos programas construidos por todo este grupo de jóvenes y de personas que a nivel nacional se han venido sumando a la experiencia de 4F como medio de la revolución bolivariana y va a tener programas microcombativos, va a tener informativos dentro de esa web TV, programas de opinión, de análisis, youtuber. Ok. Diversas formas de comunicar para un mismo medio, multiplataforma. Quería que entonces para que invitaras a todas las personas a este segundo aniversario para que estén pendientes y bueno, y a quién nos dirigimos específicamente porque este periódico evidentemente va a un sector muy particular. Así es, ¿dónde es cuál es mi cámara para invitar la gente? Ahí está. Ahí está, aquí está. Bueno, invitamos a todo el pueblo venezolano a que participe el día de hoy en el complejo Alfredo Maneiro, en los Flores de Catia, antiguo almacenador a Caracas, a que participen con todas las autoridades del gobierno revolucionario, con el equipo de 4F en este gran lanzamiento hacia una multiplataforma. Las invitamos y los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales. Así es, ¿cuáles son las redes sociales? Arroba4fdigital por donde lo busquen. Busquen la plataforma que usted quiera y se llama arroba4fdigital. Y nuestra página web es 4f.net, que se está lanzando hoy también. Bueno, muchísimas felicidades y un abrazo a todo el equipo humano que hace este trabajo posible. Gracias por participar en la pauta de hoy y seguir haciendo comunicación en nuestro país. Es momento de dejarlo con un reporte especial de una compañera Javi. Ahí está. Vamos, vamos a verlo. El primer presidente chavista. Su lucha patriótica por Venezuela lo llevó a recibir el legado de Chávez, quien no dudó en entregarle su proyecto político en defensa de las causas revolucionarias. Un hombre de debate y de paz que ha recorrido el mundo para llevar la verdad de Venezuela, una realidad social y económica de oportunidades para las futuras generaciones. Un jefe de Estado que nació de la clase obrera. Con su liderazgo al frente de la presidencia de la república, dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. Su compromiso, ímpetu y humanismo se refleja en cada actividad que dirige. Jovial, carismático y alegre, con un espíritu joven que llena de esperanza a un pueblo que confía en su lealtad con Venezuela. Definir al presidente en una palabra significa audacia, constancia, trabajo y más trabajo. La convivencia social, la paz y el diálogo. Un hombre lleno de amor, un hombre fiel a nuestro comandante Chávez y a su legado. Yo soy el presidente de ustedes para construir el futuro y ustedes tienen que ejercer esta presidencia, Amante de la música venezolana y del género salsero. La protección al pueblo es su premisa y esto se visualiza en cada gobierno de calle. Hoy Venezuela celebra su cumpleaños y reafirma el compromiso de crear unidos el futuro de la nación. Cumpleaños feliz, que deseamos feliz, cumpleaños maduro, cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños, feliz, feliz! El presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, sigue batallando junto a su pueblo, impulsando el amor, la fortaleza y el trabajo que aprendió de Hugo Chávez Frías. En Ni Ángel, la noticia. Hermoso el trabajo de El Ni Ángel, el equipo de la pauta de hoy de Venezolana de Televisión. Le desea feliz cumpleaños al presidente Nicolás Maduro Moro. Recuerda la etiqueta numeral Felices 54 y los que faltan. Junto a Gustavo despedimos este programa, nos reencontramos mañana. ¡Felicitaciones, comandante Obrero! ¡Hasta luego! ¡Feliz cumpleaños 4F! Y al 4F también. ¡Feliz cumpleaños!